Quiero saber, quiero saber señor, quiero saber, quiero saber señor ¿Por qué he de morir? ¿Por qué? Dime por qué quieres que me claven en su cruz Muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz Di que no es inútil tu deseo y moriré Me enseñaste y cómo, el cuándo, pero no el porqué Muy bien, yo moriré, pero, pero por favor Cuando muera, cuando muera mírame Por favor Música Gracias.